de varios impactos de balas asesinan a un bonaverense en el municipio de Yotoco. El hecho se habría registrado el pasado primero de noviembre del año en curso. El hombre que contaba con treinta y cinco años de edad y respondía el nombre de Ervin Vélez Riascos fue asesinado en una de las calles de este municipio. Las autoridades al parecer ya están investigando el caso. Según fuentes informativas, este sería el primer homicidio registrado en el mes de noviembre en esta zona del país.